Hola a todos, de nuevo, para los que se conectaron la vez pasada y esta vez, qué bueno que decidieron conectarse de nuevo. Tuvimos problemas técnicos, ahorita estoy en temporada de tormenta eléctrica y mucha lluvia en mi ciudad, en mi estado, y se complica un poco la clase pasada. Les voy a compartir mi pantalla, para que veamos todos. Quiero que me comenten si ya logran ver. Sí, ya se ven. Correcto. Bueno, yo les voy a hablar, como ya comenté anteriormente, les voy a hablar de robótica y biomimética, cómo hacen sinergia estos dos tópicos para co-crear. Yo soy diseñadora de moda en formación. Van a preguntarse qué tiene que ver una diseñadora de moda en estos temas, cómo me introduje y cómo vamos formando el tema de creación o co-creación con muchas disciplinas. Para los que no estuvieron en la clase pasada o en la charla pasada, les voy a platicar un poquito de mí, muy poquito. Como les dije, soy diseñadora de moda en formación. Hago moda, tanto prendas de vestir convencionales que no son, pues, con telas o con aplicativos, con menos impacto con el medio ambiente, ya sea en el tiempo de desarrollo, en su proceso o en su biodegradación. La idea es incluir temas de biología y también de disciplinas como la electrónica, ¿no? Y cómo me fui adentrando en el tema de la robótica si yo no tengo ningún tipo de ingeniería, o cómo me fui adentrando en el tema de biodiseño si no tengo ninguna formación de biotecnología. Fue lo que se dio orgánicamente después de la carrera. Les mencioné, les conté un poquito de la historia anteriormente de cómo me fui adentrando debido a mis prácticas profesionales, en cómo fui conociendo un poquito más de este tema. Pues trabajé anteriormente, el año pasado, trabajé tres años en un laboratorio de fabricación digital que vi también que unos de los que se inscribieron también trabajan en un makerspace o en un fab lab o en un laboratorio de fabricación digital, ¿no? Que viene siendo casi lo mismo. ¿Y qué es esto para los que no conocen, que ahorita están dentro de la charla o los que vayan a escuchar la charla? Pues es un laboratorio, un proyecto del MIT, el cual busca que ciertas regiones o ciertas ciudades o poblaciones tengan este laboratorio para que seamos menos consumistas. En vez de ir a comprarlo a Home Depot, al super o a algún tipo de empresa, lo hagamos nosotros con estas herramientas, que son corte láser, que es impresión 3D, que es diseño general, biodiseño o diseño paramétrico y todo lo que tenga que ver con electrónica, ¿no? Entonces, si tenemos un laboratorio de fabricación digital en ciertas regiones, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a hacer nosotros mismos nuestra mesa, nuestra silla o ciertos elementos del día a día. Y esta implementación lo quise hacer con mi marca o pues mi iniciativa personal, que es esta marca de moda, que le digo moda crítica o de diseño inteligente, de moda inteligente, el cual no solo busca crear a base del arte, de la biología y la ciencia, sino también busca tener esta filosofía en el que podamos incrementar pues telas con menor impacto mental, como les dije también desarrollos o procesos y pues todo esto de los temas de multidisciplinarios multidisciplinarios generan pues el diseño de la marca. Aquí tengo otro contacto con la electrónica, ya se les había dicho anteriormente, en el cual podría ser una prenda común, o sea que tú la veas visualmente, físicamente, sea una prenda común con holanes, yo creo que los holanes en ciertas épocas del año o en ciertos ciclos de tendencias, podemos ver que pues es un básico, ¿no? Es un básico para una fiesta, para una salida o para algo, un evento especial. Y la idea era de que con estos neopixeles los podamos agregar a la prenda, la prenda tenía la opción de agregar como una prenda módula, lo podrías agregar o lo podrías quitar, ya sea para lavarlo o para dependiendo el tipo de evento que tengas. Si vas a un festival que antes de pandemia los festivales al menos eran muy frecuentes, ahora es un poquito más como esporádicos debido a que todavía existe el virus, pero bueno, ¿la prenda qué es? La prenda tú la podías modificar o tú con una aplicación en tu celular podías elegir qué tipo de luz querías que se encendiera o ya sea que sea consecuencia de colores o simplemente blanco. El sensor anterior no les comenté, el sensor anterior estos eran cuando había luz, la prenda se apagaba y cuando había ausencia de luz la prenda se prendía. Lo único que difiere en esto es el diseño de la prenda, uno tiene diseño paramétrico en toda parte del corte láser y el otro simplemente en la parte frontal era la forma de una cara y le decía el vestido del beso eterno. Esto es un poquito como que introduciendo cómo me fui adentrando a todo el tema de los sensores y la programación, que es un básico para la parte de la robótica. Y para adentrarnos un poquito más, tenemos que saber qué es la biomimesis y la biomimética. Como sabemos, la palabra bio es vida y mimesis se trata de imitar. Una vez que ya sepamos qué significa esta palabra, que sabemos igual que es la ciencia, que estudian la naturaleza como fuente de inspiración para tecnologías innovadoras, para aquellos problemas que el ser humano aún no ha resuelto, pero la naturaleza ya lo resolvió. Este fuente de inspiración sirve para los modelos, los sistemas, los procesos, elementos o desarrollos que imitan o se inspiran de ella. ¿Qué quiere decir esto? Todas estas tecnologías que vamos a ver, parte de estas tecnologías que vamos a ver más adelante, se inspiran de la biomimética. O sea, porque estamos buscando, nosotros los seres humanos, aunque realmente estemos destruyendo la naturaleza de alguna manera, nosotros nos estamos inspirando en sus sistemas. Y agregué a esta persona, a esta mujer, que yo admiro mucho en la presentación, debido a que quería adentrarles un poquito más sobre cómo podemos fusionar la ciencia, el arte, la tecnología, en uno mismo, en desarrollos o en un objeto o en algo tangible que queramos nosotros desarrollar. ¿Por qué lo puse? Porque tanto tenía personas que se inscribieron que estaban como muy adentrados a temas de arte con biología y ciencia o con electrónica o con algún tipo de robótica, pero muchas personas, vi que muchos de ustedes se agregaron para tener una, como una vertiente hacia el arte. Y me gustaría mucho que conocieran a esta mujer, para quienes no la conocen, es una arquitecta diseñadora y es una profesora del MIT Media Lab, el cual tiene un grupo de investigación súper, así, intenso. O sea, si ustedes logran conocer un poquito más de sus proyectos, entonces, más o menos, vamos a hablar un poquito de ella. Es impactante cómo ella puede relacionar el arte, el arte, la computación y toda la parte de la biología en ingeniería de los materiales y cómo la aplicación es extremadamente impactante. Entonces, aquí les abrí una página web. Lo puse en español para que sea un poquito más entendible para todos, ya que ahorita el público es en español. Y, bueno, ella habla muchísimo de cómo podemos crear o fusionar la naturaleza con todos nuestros procesos, como los procesos que nosotros creamos para satisfacer ciertas necesidades que tenemos como cliente, como empresa o como industria, ¿no? Y esta parte de la colaboración con la naturaleza y cómo ella lleva a cabo sus proyectos en el que fusiona todos estos temas es de verdad increíble. No sé si alguno de ustedes, de los que ya están aquí en la charla, conocen a Neri Eusman. Si alguien la conoce, es tan amable que lo comente en el chat. Si no, vamos a hablar ahorita de un proyecto que elegí que veamos debido al tema en el que yo, pues, como diseñadora de moda, estoy un poco adentrada, ¿no? Este tema está, es un tema que quería como, es un proyecto de ella que yo quería detonar o quería mostrar debido a que habla sobre la industria textil de la seda, ¿no? De la seda actual. Entonces, vemos que las industrias textiles no se están intentando innovar o algunas se están quedando estancadas en sus procesos y en los desarrollos y otras están buscando renovarse, ¿no? Yo, por ejemplo, como diseñadora, al principio cuando comencé, teniendo todas estas herramientas que podía crear, yo creaba y me inspiraba y generaba y generaba y no me daba cuenta que a lo mejor no estaba cubriendo una necesidad de algún tipo de cliente que vivía en un, no sé, en un medio ambiente adverso a la prenda que yo estaba fabricando. A lo mejor conceptualmente estaba padrísima, artística y todo lo demás, pero no tenía la parte de funcionalidad. Y les voy a hablar de este proyecto de Nery Osman, ¿por qué? Porque este proyecto de investigación que es subyacente, no solo cuestiona 7000 años de la industria de sericultura, sino que también cuestiona a nosotros como consumidores. Ejemplo, un promedio de capullos hervidos, hay un promedio de mil capullos hervidos por camiseta. Imagínense una camiseta de seda, son mil capullos por una camiseta que una marca, pues, como sobrevalorada, si yo les digo una marca que ya esté en venta, te venden casi una camisa en 20 mil pesos mexicanos, hablando de en dólares, son casi, pues, es de verdad magnífico cuánto te pueden cobrar por una camisa que está hecha de seda, que además lo hicieron los gusanos y que pasaron un proceso de crueldad. ¿Por qué? Para los que no saben, la seda se crea, ¿cómo crean esta seda? El capullo es exterminado, los hierven a calor para que ellos suelten una especie de pegamento en el que el adhesivo pueda pegar la superficie inferior y así sucesivamente y se cree este textil o este filamento. Entonces, nosotros hervimos, bueno, las industrias hierven estos capullos para crear, pues, la seda. Entonces, como les decía, este desarrollo habla de un pabellón o habla de un telar viviente. ¿Cómo que un telar viviente? ¿Cómo estos capullos, perdón, estos gusanos, al tener una estructura, pues, viven o coexisten en este telar, ¿no? Y generan esta estructura que es inspirada en el biodiseño y habla, y como les dije, igual cuestiona cómo nosotros desarrollamos o cómo las industrias actualmente generan sus procesos. Entonces, si aquí vemos que pueden generar una tela con organismos que además no cortamos su ciclo de vida, sino también dejamos que se desarrollen dentro de ella y coexistan, pues, puedan generar un proyecto tangible, ¿no? No solo es un proyecto para cuestionar la industria textil, sino también para que ustedes, como los artistas o diseñadores, se adentren un poquito al tema y a todo lo que podamos llegar, ¿no? Les voy a demostrar un poquito muy, como muy rápido sobre esta chica. Este, el número total de gusanos de seda colocados en esta plantilla fueron de 17,532 y estos no los mataron, no hicieron ningún tipo de, no los aviolentaron y aquí les muestro un poquito del proceso, ¿no? Como, como, pues, la estructura es como un tipo capullo enorme de otros capullos, ¿no? Entonces, está padrísimo el tema, me encantó y quería como compartirles a Neryxman sobre todo este proyecto para que se den cuenta que todo es posible, ¿no? Les dejo el link en el nombre de la presentación para que ustedes puedan entrar y conocer un poquito más acerca de Neryxman solo dándole clic a su nombre en la presentación. Bueno, prosigamos. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿Todo bien? Correcto, voy a proseguir. Ah, para, no sé si Chantal quería hablar. ¿Todo bien? Sí, todo bien, quería decir que todo muy bueno hasta ahora, gracias. Correcto, Chantal, perfecto. Bueno, ella es israelí y estadounidense y, bueno, es magnífico su proyecto o su trabajo, de verdad, denle clic a su nombre y investiguen un poquito más. Yo soy hispano. Voy a la siguiente. Bueno, interesante. Ok. Y ahora voy a hablar de los funcionamientos biológicos de los, pues, de los organismos, ¿no? Para que, ya que hablamos de todo el tema de qué es la biomimesis, ya hablé un poquito de cómo hablamos o cómo interactuamos el arte, la ciencia y la tecnología, hasta dónde podemos llegar o qué tangible puede ser. Y una vez que tengamos estos conocimientos o esta introducción, nos vamos a ir un poquito hacia allá, hacia los sistemas, ¿no? Y esto es muy importante para que entendamos un poquito a lo que quiere llegar al final. Y una característica muy importante de casi todos los seres biológicos y todos los animales, es que todos tienen una blandura por dentro. Ya sea un animal, por más pequeño o por más grande que sea, ya sea un mamífero, un insecto, un pez o un reptil, todos son blandos por dentro. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta, incluso un insecto que es dotado con exoesqueleto, también tiene esa blandura en el interior. Entonces, y además de que tienen toda una estructura adaptable a su sistema. Esto no va, esto es un fenómeno que va directamente relacionado con todo lo que tiene que ver la generación del movimiento y la fuerza, como el tejido blando muscular. Ejemplo, nosotros. Nosotros entre más músculo o más generemos, más carguemos o hagamos más cierto trabajo o ejercicio, entre más nosotros hagamos esto, nuestro músculo va a crecer y por lo tanto vamos a tener más fuerza. Esto lo estoy simplificando muy bien para que tengan como noción, yo sé que es un poco a veces complejo, intento hacerlo no tan con términos de tecnicismos, pero quiero que lo entiendan un poquito más para que nos adentremos a cómo genera este movimiento. Estas deformaciones posibles no son solo gracias a los tejidos musculares, sino también a los principios básicos de los hidráulicos e hidrostáticos. A pesar de que uno de estos, por ejemplo, el pulpo, a pesar de ser un peso, a pesar de ser un animal que tiene mucha blandura, o sea, pongo en auge o pongo en tópico al pulpo para que se den cuenta que a pesar de ser un ser muy blando, un organismo muy blando, tiene la suficiente fuerza para mover y no solo mover, hasta aplastar objetos u otros organismos. Esto hemos visto, por ejemplo, en videos en internet que hemos visto pulpos que pueden hasta destapar un frasco, o pueden mover rocas e incluso hasta juegan con todo lo que tienen en la parte en el océano. Entonces, si vemos que estos seres o estos organismos tienen esta facilidad de movimiento, es que la blandura no quiere decir que no pueda ejercer fuerza. Es para que tengamos un poquito claro cómo son los temas de estas deformaciones que generan un tipo de movimiento. ¿Hasta aquí quede claro? Sí, puede ser que el tema sea un poco complejo, pero para que tengamos más noción. Perfecto. Si no hay ninguna duda acerca de esto, que ya les dejé muy en claro, por ejemplo, que un animal muy conocido es el pulpo, pues voy a proseguir. Ahora voy a hablar de las tecnologías robóticas de vanguardia. Tenemos tres puntos en los cuales podemos dividir la robótica. Esto no significa que sean aislados, pueden tener vertientes y pueden sucesar de unos a otros. Sucesar de unos a otros. Perdón, la palabra ya se me fue. Estos sistemas pueden ser sistemas blandos, hidráulicos y neumáticos que los podemos ver en el día a día también como en los coches, como algún tipo de polea o miles en el día a día. Tenemos materiales inteligentes como sensores y actuadores, que es lo que les comenté en un principio en cómo me inicié o cómo fui conociendo un poquito más del tema y los materiales que cambian con la rigidez. Estos son infinitos. cuando hablamos de robótica tenemos unas variantes. Como les dije, el hecho de que sean diferentes no quiere decir que difieren unos con otros. Unos pueden tener un poquito de, por ejemplo, el de pieles inteligentes que se trabaja muchísimo con el contacto con la piel. Pueden ser también dispositivos de asistencia que quiere decir que es una ropa inteligente o de soluciones o de comunicación. Ejemplo, el iWatch, el reloj inteligente que usamos o algún tipo de dispositivo que tenga ciertos sensores que hablen sobre nuestras necesidades como ser humano. Les pongo estos dos ejemplos que pueden ser tanto un dispositivo o puede ser una prenda de vestir o también puede ser como uno de otro. También hablamos de los dispositivos médicos que ejemplifican mucho cuando estamos en el área quirúrgica o en un ambiente que necesite desarrollarse dentro del cuerpo. No es lo mismo que sea externo como un dispositivo o una prenda a cuando ya lo utilizamos ya en el área médica. También tenemos los robots biodegradables y ecológicos que estos buscan que no tengan tanto impacto en el medio ambiente como la palabra lo dice, sino también que cuando tenga su ciclo de vida al desaparecer no tenga ningún impacto ambiental. Esto es un tema muy complejo no voy a tomar tanto el tema de la sustentabilidad en este sentido porque sabemos que es casi improbable que la robótica sea 100% biodegradable o 100% ecológico pero eso es a lo que se quiere llegar en cuestiones de terminología de biodegradable y ecológico en la robótica. Si se dan cuenta son diferentes uno puede tener por ejemplo un dispositivo de asistencia puede tener temas biodegradables o un dispositivo de piel también puede tener algún aditivo biodegradable. Unos pueden ser pues pueden cocrearse entre esos tópicos de la robótica sin embargo como les dije uno puede tener del otro o simplemente cada uno ser pues con sus propias características. Y ya que les hablé un poquito de la robótica que espero que ya quede un poquito claro de cómo de qué es la diferencia entre cada uno y para qué se utiliza les voy a hablar del término o qué es un soft robot. La vez pasada les pregunté si ustedes ya tenían como nociones de un soft robot o de los robots blandos. Me comentaban que no pero no sé si ustedes o alguien de los que se agregó nuevo o alguien que se se pudo agregar el día de hoy tenga alguna noción o algún conocimiento o acercamiento de un soft robot. Es algo que quería preguntarles. ¿Nadie? Ok. Ok. No, no hay problema si no conocen al término es para lo que estamos hoy. Muy bien. Este término soft robot es para identificar a los robots que tienen características morfológicas no convencionales y también constitutivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos es una forma de ver a un robot que no estamos acostumbrados como lo vemos en las películas como Star Wars por ejemplo o como los vemos en el no sé como lo imaginamos en un mundo utópico. Yo creo que cuando imaginamos un mundo utópico son los coches que vuelan los super los super edificios las casas así con paredes todo ecológico ¿no? Pero yo creo que cuando imaginamos un robot jamás nos imaginamos que tenga una estructura blanda o que tenga una estructura que sea similar a un ser viviente o a un organismo ¿no? Entonces en este punto habla de un concepto que puede ser muy amplio e incluso puede hacer referencia de características muy diferentes. No solo puede hablar de la estructura tanto física sino también habla de la estructura pues interna del robot tanto puede ser como líquida puede ser por aire puede ser hasta por un tipo de blandura del material con el que se hace. Esto cabe aclarar porque puede ser muy variante. La robótica blanda se basa en el diseño bioinspirado del biomimetismo ya vimos que el biomimetismo ya cuando hablamos de robótica blanda ya podemos como unificar estas palabras y como que imaginarlo ¿no? No es lo mismo que nos digan una palabra que no sabemos ni de dónde proviene ni por qué y ya no estructuramos mentalmente cómo es cómo 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 funciona entonces ¿para qué sirve? Sirve para aplicaciones wearables prótesis de rehabilitación robots quirúrgicos de rescate u otros ¿esto qué quiere decir? No 100% que lo voy a utilizar solo como un wearable que es una prenda inteligente no solo 100% lo voy a usar como una prótesis no solo 100% lo voy a utilizar como parte quirúrgica ¿no? Esto puede ser una combinación de unos con otros tanto como se utiliza cuando hacemos un proyecto multidisciplinario ¿y por qué les digo esto? porque la primera vez o el primer acercamiento que tuve con un soft robot fue en Fabricademy en el cual tienes que hacer un prototipo muy básico de un soft robot que lo puedes encontrar open source en internet aquí me invitaron a ser parte de este proyecto que se llama WebSense que es una es una plataforma del TEC de Monterrey o es un laboratorio del TEC de Monterrey que pues me invitaron porque era la primera vez que lo abrían esto se inauguró el año pasado lo inauguraban y querían hacer hicieron un fondo para que puedan se pueda hacer un proyecto de arte, ciencia y tecnología ¿no? y aquí decidimos hacer la aplicación del soft robot en un wearable y ¿cuál era la idea? ¿no? cuando hablamos de wearable soft robot no solo hablamos del soft robot tanto de la estructuración o cómo es el funcionamiento del soft robot sino hablamos de una prenda inteligente esta prenda la idea o el tema de esta prenda era pues por pandemia ¿no? sabemos que en pandemia al principio de la pandemia mucha gente estuvo en aislamiento sobre todo las personas que estaban en el área médica pues tenían que estar 100% en aislamiento ¿y qué ocasiona el aislamiento? pues te puede dar cierta pues nostalgia porque no a mí me encanta estar sola pero por ejemplo llega un momento en el que necesitamos tener una comunicación con alguna otra persona y definitivamente creo que aislamiento de tanto tiempo nos puede llevar si de por sí somos personas que tendemos a ser pues muy ansiosas yo creo que esto es un punto débil para una persona que pues no le gusta con mucha ansiedad no le gusta estar 100% aislado y yo creo que eso es natural es una naturaleza del ser humano que tener que comunicarse entonces esta prenda la idea era que cuando una persona se sintiera nostálgica y tuviera tendencias a la depresión ¿qué pasaba? pues tenía cierta inteligencia el wearable y podía activar como cuando te mandan un whatsapp se activaba y la persona a la que te llegaba el mensaje ya sea un familiar un amigo o una pareja te llegaba un mensaje y tenías comunicación con la persona y la persona se ponía esta prenda que ocasionaba la sensación de un abrazo ¿y qué sentimos cuando nos sentimos un abrazo? sentimos como un apretón y como calor entonces esto es la idea del wearable por eso es un wearable software estos fueron los primeros prototipos ya se los había enseñado la otra vez la clase pasada pero debido al internet está pésimo no sé si lo lograron ver se los voy a poner de nuevo este es otro prototipo porque nos dimos cuenta que al hacer el prototipo estos brazos o estas extremidades si lograban abrazar el cuerpo pero no lograban sentir esta sensación de que te apretaban o sea si se lograba sentir un cierto apretón pero no generaba la fuerza suficiente para generar para que digas realmente siento que me está abrazando este fue otro prototipo que era un poquito más plano y generaba como si estuvieran como un tipo salvavidas pero estéticamente no nos encantaba entonces generamos prototipos y prototipos para lograr pues el proyecto final aquí se ve un poquito más y este fue el proyecto final realmente a mí como diseñadora no fue un proyecto que me encantó personalmente siento que no tiene no llega a la estética que me hubiera encantado o sea que me hubiera gustado a mí entregar sin embargo los fondos eran pues estos eran cierta cantidad de fondos que no lograbamos poder experimentar más con otros con otros pues con otros prototipos ¿qué pasa? que ya no se podía ver como este no sé si se dan cuenta que en los primeros prototipos se veía literal como si fuera un gusano como si fueron unos abrazos y a algunos les causa como cierta reacción y a algunos bueno yo ya que estoy un poco acostumbrada a estos a estos tipos de visuales pues no me molesta ¿no? pero a otras personas sí ¿pero qué pasaba? que no se podía sostener la prenda tal cual en el cuerpo debido a que pesaba entonces necesitaba un case o necesitaba un tipo de funda para que pudiera apretar la prenda y la prenda cuando se expandía por el aire generaba esta sensación de real abrazo como les dije tal vez no fue estéticamente lo que queríamos llegar cumplió su la necesidad cumplió su objetivo no al 100% pero pues era un proyecto como les dije era un proyecto piloto era la primera vez que se hacía y los fondos eran muy cortos para lograr un ejemplo algo del MIT o el Media Lab ¿no? entonces esto es lo que como que lo que quedó sin embargo la prenda fue hecha con fabricación digital fue hecha con diseño paramétrico fue hecha con corte láser y pues el aditamento interior o la parte como blanda era un sofrobo y bueno aquí les quiero les voy a poner los videos que no habíamos logrado ver en el cual les quería enseñar que la parte compleja de esto es la conexión del aire ya sea que se active por aire o por líquido ¿no? este soft robot se activa por aire o por líquido que quiere decir que puede entrar líquido y el líquido hace que tenga el movimiento ¿no? no solo en la forma que tenga la estructuración en cual tú hagas el soft robot sino también lo que tenga la parte interior ¿y qué se necesita para hacer esto? antes de que les ponga los videos les quiero mostrar los mil las mil este pues todo lo que un poco de lo que todo lo que utilicé para los que están en fabricación digital ¿qué se puede utilizar? bueno se puede utilizar MDF literal estos son mis moldes para hacer el vaciado del silicón si se fijan es súper 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 delgado desde la base a la parte de la pared ¿y cómo hice estos cómo se hace estos moldes? literal esto se hace con corte láser simplemente haces tu modelado ya sea en un software de 2D de diseño 2D que puede ser Illustrator o algún software que ustedes utilicen en arquitectura o en tipo de ingeniería simplemente que sea 2D para que en corte láser puedas hacer tus moldes y lo único que tienes que hacer es pegar pues toda la parte como de las paredes y ya te queda un molde puede ser en MDF puede ser en acrílico te va a salir mucho más costoso si es en acrílico pero pues queda un a diferencia del MDF es que cuando tú quitas tu tu vaciado es que queda como un color mate a diferencia que con el acrílico queda como un glowy o como si estuviera un poco más brilloso y cómo logras hacer los espacios que se inflan o se llenan de aire o de líquido es haciendo también un molde tal cual como este y el molde final que utilizamos para la prenda fue no me acuerdo si fue este o fue entonces para que se den cuenta que por aquí tenía este canal por aquí entraba el aire y se distribuía en todos los orificios que quedaban vacíos entonces para que tengan un poquito de noción de cómo se utilizaba cómo se utiliza este proceso cómo se utiliza este proceso eso realmente no es la complejidad viene no solo viene un poquito después ¿no? este que se utiliza también por ejemplo yo en mi ciudad no utilizo un tipo de bioplástico lo he intentado pero el bioplástico aquí se des así en menos de de una semana o dos semanas se empieza a biodegradar ¿por qué? porque hay mucha humedad sobre todo en esta época de junio para septiembre es casi no es todo casi casi se humedece o se llena de de mo que es como una es un hongo que se genera en la superficie para ir biodegradando algún material ¿no? entonces ¿qué utilicé? utilicé este silicón que se llama Ecoflex esto lo pueden encontrar en internet es bastante es un poquito costoso solo estos dos cuestan casi mil pesos mexicanos que serían cincuenta dólares sí serían cincuenta dólares si no me equivoco entonces ¿cómo se utiliza? tienes que vaciar la misma cantidad del A que esta es la el el silicón A con el B que aquí lo dicen ¿no? tiene que ser cincuenta y cincuenta el vaciarlo este que todo se todo 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 lo van a unir muy muy bien lo van a mover ¿qué van a hacer? lo tienen que mover con mucha tranquilidad y con mucha paciencia y también tiene que ser rápido está es un tema un poco difícil porque tiene que ser rápido tienes que moverlo muy bien sin generar burbujas porque luego estas burbujas cuando tú haces el vaciado genera espacios y cuando generas espacios al momento de pegar tu superficie o al momento de pegar eso genera un canal todas las burbujas generan canales ¿por qué? porque no es el líquido por tal cual entonces es un tema un poco complejo si lleva su tiempo crearlo sin embargo está padrísimo si lo quieren intentar más adelante les voy a mostrar que les dejé un tutorial de cómo hacerlo que es open source en YouTube y aquí les voy a mostrar los videos para que tengan noción de los aplicables no sé si ya no habrá muy bien la NASA hace este tipo de proyectos utiliza los soft robots para aplicaciones en cuestiones de pues ya sea de entrenamiento o algún tipo de aplicación en sus procesos de trabajo ¿no? ¿por qué? porque no es lo mismo salir que una persona o un astronauta pues genera ciertos gastos a que un robot ¿no? un astronauta genera más gastos porque es un ser vivo a que un robot no es lo mismo que mandes a un proyecto fuera del planeta o fuera de la Tierra a que mandes un robot que no necesita comer y no tiene ciertas necesidades entonces es como la NASA o este tipo de proyectos hace la aplicativa entonces se dan cuenta que el soft robot si se dan cuenta tiene estos brazos parecidos al pulpo lo que les decía o un poquito asimilar al trabajo que a los prototipos que nosotros generamos los detente todos los detentes que lo peces con Bueno aquí ya les muestro un poquito Este es otro Este es un poquito más largo Le voy a quitar el audio para que vean un poquito Para que les explique un poquito Estos canales que ven es donde pues aquí es donde fluye el aire Y pues se entran en el soft robot y eso genera que tenga movimiento También estas capas o estas como divisiones que tiene pues el molde Cuando tú haces el vaciado Aquí si se fijan se ve como van haciendo la unificación Y vean esos canales vacíos Es lo que genera el movimiento Cuando se van inflando es lo que genera la biomimesis La biomimesis es lo que genera el movimiento Entonces cuando nos inspiramos en las estructuras que ya habíamos comentado Que comentamos anteriormente Es como se genera este movimiento Y así se dan cuenta Estos canales pues se introducen dentro del soft robot Y eso es como que lo difícil de implementar De como el canal se va a quedar estático Y no tenga ese movimiento No se separe al momento de que tú empieces a fluir el aire Porque el aire cuando automáticamente cuando tenga Tiene cierta fuerza como el que el canal tiende a salirse Entonces para mí eso fue lo más complejo El poder pues controlar Y quería como enseñárselos Aquí como ellos tienen como una forma diferente de hacer el canal Y bueno aquí les muestro otro proyecto También si ven los videos Pueden encontrar un poquito más Este es otro proyecto Que va un poquito más como Acercado hacia Pues a la indumentaria A temas que a mí me gustan muchísimo Que se llama Esta prenda se llama Seismic Garment La idea es una prenda Que es una tela que reacciona Hacia pues a una actividad sísmica Tiene esta reacción Y pues a través del soft robot Que no solo es la tela Sino también el soft robot se activa Aquí les voy a dar clic Este es el Instagram Porque no encontré como tal cual La página web Y les quiero mostrar el video ¡Gracias! 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 Gracias. El video es un poquito artístico, no es tanto como tal cual habla de la problemática, es un poquito más inspirador y artístico. Igual pueden llegar a más información dándole clic al nombre de la prenda. Y bueno, aquí les dejo el tutorial para los que quieran implementarlo en algún tema artístico, de los que se inscribieron o de los que nos puedan ver. Y bueno, les hablo mucho de cómo ustedes pueden hacer el modelado 3D de su vaciado. Como les dije, eso puede ser en impresión 3D, que ese es el tema un poquito más complejo, pero o lo pueden hacer literal con el corte láser. Este es un molde en impresión 3D. Tenía un molde, no sé dónde quedó, me acabo de cambiar de casa y lo perdí. Pero estos moldes se pueden generar en, no sé, en Grasshopper o en Rino 3D o en alguno que ustedes utilicen en su trabajo. También pueden utilizarlo en, no sé, se me olvida cómo se llama aquí, de Adobe. Pero en todos los que puedes generar diseños en 3D, pueden hacer su molde. Hacen su molde, aquí se les muestra literal también cómo lo pueden hacer con el acrílico. Literal, como les dije, solo pegan las paredes. Voy a regresarlo un poquito. Este es un molde 3D. Y esto es con el acrílico. Si se fijan, le voy a poner pausa aquí. Si se fijan, esta es la base lisa. Esta es la base con los canales vaciados donde va a entrar el aire y todo esto se va a inflar. Y esto es para que este canal no se rellene, o sea, quede espacio vacío. Entonces, cuando nosotros pegamos estos dos, estos dos moldes, cuando ya tengas el vaciado, pues vas a generar que pueda entrar el aire sin ningún problema. Si estos canales se pegan, ya no se va a poder inflar y ya no va a poder generar el movimiento. Entonces, si se fijan, es aquí cómo se pega y cómo se puede lograr. Aquí pegas tú, pues, las paredes para que no se vaya a, pues, a salir el vaciado de tu líquido que vayas a querer poner. Y aquí está la base básica, la base lisa. Tenemos el ecoflex, como les decía, esto ya es un poquito más, es más el volumen. Y cómo se va a unificar. Si se dan cuenta, ponen la misma cantidad del A. Y ponen la misma cantidad de la parte B. Tienen que ser 50 y 50. Ya sea que tengan como pesar o sea con una tasa medidora. Yo, por ejemplo, para no echar a perder una tasa medidora, yo tengo un, ay, tengo un bote de plástico. Literal, no lo tengo en la mano, pero medí literal así en el vaso, lo marqué con plumón permanente. Y ahí sabía que era mi división perfecta, ¿no? O sea, ni me pasaba de la ni me pasaba de la. Aquí hacemos el vaciado. Y por ejemplo, yo hice uno para, después, para que vean. Hice un medio vaciado porque no quise utilizar tanto porque el material es bastante costoso. Y vean, una vez que se seca, simplemente van a despegar. Literal. Es una textura súper elástica. Literal. Obviamente se tiene más grosor que este. Es una mancera para mostrarles cómo es el funcionamiento. Y vean, es así como se ve el soft, o la extremidad del soft robot. En esa parte hay que tener muchísimo cuidado, es muy complejo. Porque, como les digo, si se tapa un canal, ya no se va a poder, ya no podrá tener el mismo movimiento. Aquí ella lo mete a un horno. Bueno, yo no tengo un horno para eso. Entonces, lo que, un horno de vaciado. Entonces, lo que yo hago es secarlo a la temperatura ambiente. Hay unos silicones que secan, no sé, de ocho o cuatro horas. Hay unos express que cuestan un poquito más, que tardan como dos horas. Pero, de verdad, no sé, en mi ciudad, por ejemplo, puede pasar casi cuatro días y no se seca por tanta humedad. Entonces, es un poquito complejo decirles exactamente cuánto tardaría en secarse. Es dependiendo de su ciudad o del medio ambiente en el que vivan. Y aquí, por ejemplo, puso de base un pedazo de tela. Si se dan cuenta, puso un textil en la parte lisa, en la parte de la base. Para hacer otro. Entonces, es como ustedes, por ejemplo, yo en algún otro prototipo que hice le añadí tinte natural. Le agregué un tinte, este tiene un tinte como sintético, que puede ser líquido también en la misma página del Ecoflex. Venden tintura para Ecoflex. Gracias. 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 Y, como les decía, es muy importante ver que no tengan ningún tipo de burbuja en las bases, porque eso puede generarles que se reviente o simplemente que no tenga función su soft robot. Le voy a adelantar un poquito. Y así es como se ve este soft robot. Y luego, ella agregó el aire con una jeringa y luego le hizo como el huequito para poder meter el tubo. Y es así como queda. Y bueno, con este tutorial yo creo que les puede ayudar un poquito a experimentar sobre cómo lograr hacer un soft robot. Esta es una artista que hizo un prototipo, yo creo que con el workshop que van a tener, pueden ver un poquito acerca de esto. Ella utilizó bioplástico y la hizo como una estructura, como si fuera la médula espinal. Y con aritos de bioplástico y con una bombita de aire pequeñita, pues hace esta, es como una especie de soft robot, pero con bioplástico. Entonces está padrísimo este proyecto de mutaciones materiales, está genial, me encantó y se los quería poner como ejemplo, sobre todo por el workshop que van a tener. Y bueno, gracias chicas, yo creo que ahorita que ya no tuvimos ningún tipo de problema o distracción, ya pudo estar mucho mejor la plática. Aquí abro un espacio de preguntas y respuestas. No tengan pena en preguntar, ya sea en chat o activar su cámara y su audio. Este es donde me pueden encontrar, en correo electrónico, en Instagram y la web está en remodelación. Entonces cualquier tipo de comentario o pregunta, ese es el momento ideal. Y muchas gracias chicas, por estar de nuevo en la plática. ¿Nadie entonces? Melina, por mi parte agradecerte por tu tiempo y por la charla que nos diste, muy buena. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Juan, de Argentina. Muy bien Juan, muchísimas gracias a ti. No, por favor. Muy interesante, vamos a seguir investigando. Hola, yo tengo una pregunta, pero porque aprovecho ya que estás acá. ¿Querías saber con qué programaron el proyecto en el que trabajaste? ¿Cómo es con qué lo programamos? ¿En qué programaron? No sé si utilizaron algo, porque vi que en el video decía algo de que trabajaron con Arduino, pero no tengo mucha idea en esa área. Sí, para hacer todo el tema fue con Arduino. Todo lo que utilizamos fue con Arduino Uno. Gracias. Muy interesante la charla, la verdad. Gracias. Melina, ¿y quién es conformado en el grupo de trabajo? Más allá de vos, que sos diseñadora gráfica industrial. No, soy diseñadora de moda, de formación. Ah, ok. Sí. Conformaron a un arquitecto, digo, a quien se llama Alejandra Díaz. Ella es maestra. Ahorita está estudiando su doctorado en el TEC de Monterrey. Y Minerva Castillanos, que es una biotecnóloga que también estudia en el TEC de Monterrey. Entonces, ellas dos aplicaron, porque son estudiantes del TEC, yo no estudié ahí. Y me invitaron, o me contrataron para ser la diseñadora del software. Ok. Y el tema del robot, o sea, ¿cómo uno le dice al robot, cuando me mandan el mensajito, abrázame? O sea, ¿cómo es esa interacción? Es meramente con algoritmos. O sea, se hace una programación tanto en tus dispositivos, en cuestión, la idea es que sea, es un producto, no es el prototipo de un producto. Cuando tú tengas el producto, te llega a tu casa, tal cual como haces con Alexa o como haces con una nube, ¿no? ¿Qué generas? La sincronizas con todos tus cuentas y esto se va haciendo un algoritmo, una programación dentro de tu móvil o dentro de tu laptop. Entonces, es una programación bastante compleja. A mí no me tocó ver esa parte. A mí me tocó meramente la parte del wearable. Entonces, te mentiría qué se usó exactamente o qué tipo de programación se utilizó para todo el tema en cuestiones del móvil o dentro, que iba dentro de tu artefacto. Entonces, ahí sí es un poquito complejo que te responda. A mí me tocó meramente el wearable. Claro, como que habría que integrar en el grupo de proyectos de trabajo algún desarrollador. Exacto. Tuvimos un desarrollador, de hecho. Ok. Bueno, te agradezco. De nada. ¿Alguien más? Correcto, Karin. No sé si hasta aquí cerramos. Si no tiene alguien más una pregunta o una respuesta, pues, o una pregunta, perdón, una pregunta o un comentario, pues, muchas gracias a todos por conectarse de nuevo, por los que se agregaron nuevos, pues, bienvenidos y espero que les haya dejado un poquito de, de, les haya abierto un poquito de curiosidad acerca de la robótica y el vivimentismo, ¿no? Y una nueva vertiente para experimentar.